Música Contamos con aerobics Con la presentación de las clases dinámicas que cuenta el gimnasio Dieron muestra a la gente de los servicios que ofrece abiertamente Para tener un buen condicionamiento Escuchen fuerte los aplausos para animar esta clase de aerobics Tenemos la verdad toda la intención de ofrecer el mejor servicio Tenemos la verdad en comparación con otros gimnasios Algunas actividades que solamente se ofrece dentro de este mismo gimnasio Campestre Gym Entonces como la de Paul Fitness Tenemos la de Insanity Que también es otra actividad que solamente se ofrece en el Campestre Gym Y la de Brasil Bot Que son actividades nuevas que estamos incorporando Zumba Insanity Insanity A lo largo del evento pudimos observar que la gente respondió y participó de manera agradable Hubieron rifas e interacción con los visitantes Estamos dentro de este gimnasio Este proyecto nace a raíz de que bueno, iniciamos en este gimnasio Ya tiene años que nosotros estamos dentro del mismo gimnasio como clientes Estuvimos como clientes y ahorita estamos pasando como administradores Y esto debido a que bueno, surgió la oportunidad de tomar el gimnasio en la administración del gimnasio Y un proyecto que teníamos en mente que es el darle otro giro a este gimnasio Levar el nivel del gimnasio y ofrecer mayores servicios que nadie nos ofrece Estamos tratando de innovar dentro de este mismo gimnasio Y también con Brasil Bot Hemos agregado la actividad de Paul Fitness Que esta actividad que solamente es el primer gimnasio en Chetumal Que ofrece esta actividad No hay otro gimnasio más que el Campestre Gym Y es una actividad que realmente permite tonificar todo el cuerpo Y para romper con el tabú Annie Blot ha llegado desde Francia Para demostrar que el Paul Fitness es un ejercicio de alto impacto De mucha sensualidad y sin duda el más novedoso Esta es otra de las opciones que te ofrece el gimnasio Dentro de su innovación por complacerte Mira, actualmente tenemos un horario de 6 y media de la mañana a 10 de la noche En esa hora de 6 y media a 10 de la noche Tenemos de 7 a 8 lo que es Aerobis Que se está dando en la mañana Y cerramos a las 10 Y de 2 de la tarde a 10 de la noche Que tenemos ya las demás actividades que hemos estado mencionando Y el área de peces Así que, pues acompáñenos y pues les esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!